Hacen bonita pareja y los dos se den muy bien Y me digo soy yo santo, lástima es mi mujer Hacen bonita pareja y los dos se den muy bien Y me digo soy yo santo, lástima es mi mujer Él era mi mejor amigo, siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero que dejarla no lo cuento He intentado varias veces y no tengo el valor para decirle adiós Hacen bonita pareja y los dos se den muy bien Y me digo soy yo santo, lástima es mi mujer Ah-a-a-a-a Ah-a-a-a Gracias por ver el video.